Buenos días. ¿Cuánto tiempo? Dos semanitas sin subir vídeos y sin hablar con vosotros. Después de la maratón de Sevilla y de esquiar, es una locura para organizar la boda y todo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que ahora estamos en un momento en el cual había otras prioridades. Ahora hemos ido al fisio y hoy, que es viernes, tenemos 10 días de poder entrenar al máximo, así que vamos a meter ya entrenamientos, correr, bici, nadar, a toda castaña. Ahora hemos trabajado y vamos en ayunas con un café y vamos a trotar 50 minutitos suaves y luego iremos en bici, así que seguidme en el día de hoy. Pues ya tenemos 50 minutitos suaves, pulsaciones altas aún así, pero bueno, ahora vamos a desayunar y luego vamos a ir en bici. Hace un poco de viento, pero no hace frío. Y nada, a nosotros nos gusta terminar aquí en la playa, ¿eh? Sí, nada, vamos para casa. Ya estamos encima de la bici. Menudo bien taco, ¿eh? ¡Uh! Pero bueno que hace sol y eso que hace fresquito. Bueno, venga, vamos a por esa hora y media suave. Hemos comido un platito de arroz con hummus y pollo para desayuno, ¿eh? Pero no campeones. Y nada, suave. Llevamos también dos bidoncitos, uno de IsoEnergy y otro de agua. Y nada, vamos a simplemente a cogerse de aceleración de la bici. Con lluvia, con el otro día, con viento como hoy. Y nada, lo van a dar un poquito. Y esta tarde, después de las últimas clases, un poquito de pesas. Venga, va. Cuadría el lono, ahí vamos. Ya estamos en casa. Ha salido una hora y media a 31 de media. Al final se ha puesto aún más feo el día. Pero bueno, muy guay, ¿eh? Ya empiezo a notarme cómo se nota la posición que llevo ahora. Me noto súper aerodinámico. Me noto que tiro también de core. Que la última vez que estuvimos en Lanzarote no tenía esas sensaciones. Sí que es verdad que me faltan seres de fuerza, seres en subida. Ser seres en llano a todo lo que da la bici. Pero bueno, poco a poco. Esta semana es más para empezar a rodar. Coger sensaciones corriendo, en bici, nadando. Sí que es verdad que nadando ahora mismo entre las tres tenemos un puntito más. Ahora vamos a ir a nadar. Nada, 25, 26 minutos muy suaves a la piscina. 1.500 muy suave, cambiando de estilos. Y luego esta tarde, tarde, vendremos aquí a hacer algo de gimnasio. Nada, si algún día queréis ver las rutinas que hago de gimnasio aquí en casa, me lo ponéis en los comentarios y sin problema pues os hago un vídeo. Así que nada, vamos a nadar. Ahí sí que no me dejan grabar, así que luego os cuento qué tal me ha ido la natación. Así que venga, vamos. ¡Gracias! 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 33 minutos corriendo Hemos hecho Un test que han sido 27 minutos Por debajo de 4 Con algo de subida A ritmo bueno Hace calor hoy Bueno, hoy, ahora Esta mañana hemos nadado Y antes hemos hecho gimnasio, como habéis visto El día de entreno, eh Roto Ironman Marbella Y Mallorca, eh Qué guay, tío, todo para nosotros, eh Cómo en día, ahora que ya caminaremos Y nada, ahora simplemente dos subidas Que son 20 minutitos Y para casa, eh Uh, vamos Vale Nos toca bajar y ya Tranquilamente a esta casa Vámonos, eh Qué guay, tío Todo para nosotros, tío Esto es vida, tío De verdad que la gente que le mola la fiesta En vez de esto Porque no lo prueba Mira, mira, mira Qué puta pasada, tío Eh ¡Huey! ¡Habajo! 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 I bet you taste like chocolate Can I have it for free I'm an explosion That smile's gonna be the end of me You cannot lie over my time You cannot lie over my time You cannot lie over my time Let's take each other out You cannot lie over my time You cannot lie over my time You cannot lie over my time Let's take each other out 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 Let's take each other out